Durante la Edad Media, varios misioneros cristianos fueron enviados a Escocia para reintroducir el cristianismo. Durante el siglo VI después de Cristo, destacó un monje misionero gaélico llamado Columba de Lona, tiempo después llamado San Columba, y quien provenía de Irlanda. Al llegar a Escocia, tuvo una gran reputación gracias a sus actividades diplomáticas entre las diversas tribus de la región. De igual manera, se crearon leyendas a su alrededor que decía que era capaz de generar milagros. Una de las leyendas alrededor de este hombre gira en torno a una de estas tribus, los Pictos, los cuales se cruzaron un día con Columba mientras enterraban a un hombre que había muerto. Columba preguntó a qué se debía su muerte, y los Pictos le contaron que había sido asesinado por un monstruo que habitaba en el río Nez. Posteriormente en su camino, se cuenta que Columba se encontró con un hombre que se estaba ahogando porque una bestia desconocida lo estaba arrastrando a las profundidades. Columba hizo el signo de la cruz y dijo fuertemente, no irás más lejos. Se narra que estas palabras hicieron que la bestia se aterrorizara, haciendo que soltara al hombre y se perdiera en las profundidades del agua. Algo curioso en esta historia es que el monstruo no vivía en el lago Nez, sino en un río que desembocaba en el lago. Esta es la primera mención del monstruo del lago Nez y quedó registrado en el libro Vita Columbae o Vida de San Columba, publicado posteriormente en el siglo VII d.C. Entre 1868 y 1933 se produjeron una gran cantidad de avistamientos que eran reportados en los periódicos. El periódico Ibernes Courier publicó en 1868 un artículo donde se hablaba de un pez gigante que vivía en el lago. Entre 1871 y 1872 un hombre llamado Mackenzie of Ball Nine reportó ver un extraño objeto alargado, similar a un bote boca abajo el cual se movía primero lentamente y luego desapareció a una gran velocidad. En 1930 se publicó la historia de dos pescadores en el periódico Northern Chronicles, donde habían sido testigos de algo muy grande que produjo un remolino en el lago tras sumergirse. En 1932, K. MacDonald reportó la presencia de un extraño ser similar a un reptil nadando por el lago. Él le encontró similitud con un cocodrilo. Pero es en 1933 cuando la palabra monstruo aparece reportada en los periódicos. Esto se dio nuevamente en el Ibernes Courier, el cual publicó un avistamiento ocurrido el 2 de mayo de 1933, donde una pareja dijo haber visto un extraño animal nadando y sumergiéndose en el lago. La palabra monstruo en la noticia hizo que se difuminara más rápidamente, tanto que atrajo una gran cantidad de reporteros a Escocia y hasta un circo estaba interesado en atrapar a la criatura para mostrarla en su espectáculo. Ese mismo año vendría la primera descripción fantástica de la criatura que duraría hasta nuestros días, dándole finalmente la forma actual que conocemos de la leyenda de esta criatura. El 22 de julio de 1933, George Spice y su esposa iban conduciendo por una carretera que bordeaba el lago Ness, cuando algo muy grande se cruzó en su camino. Ellos lo describieron como un animal extraordinario, ya que tenía un cuerpo de unos 8 metros de largo por 1.2 de ancho, además tenía un largo cuello que ellos dicen era tan grueso como la trompa de un elefante y debería medir unos 4 metros. No vieron extremidades y que parecía que la criatura se arrastraba en dirección al lago, dejando tras de sí un rastro de 20 metros de maleza aplastada. Tras esto, los avistamientos con este tipo de morfología se dispararon durante ese año. La apariencia que George Spice reportó fue relacionada inmediatamente con un reptil prehistórico, exactamente con la familia de los plesiosaurios, surgiendo la teoría de que un grupo de estos animales sobrevivió a la extinción de hace 65 millones de años y lograron sobrevivir de algún modo en las profundidades del lago, el cual se asume posee un laberíntico sistema de cavernas en sus profundidades. Para el 11 de agosto de 1933, A. H. Palmer reportó haber visto la cabeza de un animal dando bocanadas de aire en la superficie y estimó que la cabeza podía medir unos 45 centímetros. Más tarde, en noviembre 12 de ese mismo año, Hugh Gray aportaría lo que sería la primera fotografía del monstruo del lago Ness. Las opiniones se dividieron. Algunos decían ver la figura de una nutria o de un perro, otros la de un ave. Según el testimonio de Gray, lo que él observó se parecía más a un reptil. Como dato adicional, el monstruo del lago Ness no es el único críptido que se supone vive en ese lago. Mucho antes del encuentro de San Columba con la bestia, existía la leyenda de que en las profundidades del lago estaban una especie de caballos acuáticos, los kelpies, los cuales, según los mitos, son espíritus de agua con la habilidad de cambiar de forma. Pueden parecer caballos y otras veces humanos, con la característica de que en su forma humana pueden llegar a conservar los cascos en las patas en lugar de los pies. Las historias de estos míticos seres abundan por todos los lagos de Escocia, pero casualmente el centro de la leyenda es el lago Ness. Los relatos de estos seres provienen del siglo IV y V, incluso se cree en la posibilidad de que la bestia con la que San Columba se enfrentó fuera realmente un kelpie. Esto crea la duda de si la leyenda de los kelpies está relacionada directamente con el monstruo del lago Ness, si se trata del mismo animal o de dos tipos de seres críptidos completamente diferentes. Por lo tanto, la descripción del monstruo del lago Ness concuerda con la de un Preciosaurio, largo cuello, un lomo pronunciado, cola y cuatro aletas. El misterio de su existencia sigue hasta la actualidad, ya que no se ha encontrado una prueba física definitiva que avale su existencia. Si el video te gustó, por favor suscríbete y compártelo. Apoya esta serie para seguir con este proyecto. Muchas gracias.